El concejal de Educación, José Joaquín Peña Rubia, ha resaltado que en Lorca existen 31 centros públicos de educación infantil y primaria y que los alumnos, a razón de una ratio de 23 por aula en infantil y de 24 en primaria, se distribuyen en un total de 426 aulas con un cuerpo de 756 maestros. Según ha explicado, el curso ha comenzado de forma aceptable en Lorca con la apertura de los nuevos colegios Sarado Corazón y Anacaicedo que hoy ha visitado, la ampliación de la Andrés García Soler y del nuevo parvulario de Alfonso X. Ha recordado que cinco colegios del municipio incorporaran este año el programa del Gobierno Regional de Acompañamiento Escolar. Bueno, pues el comienzo de curso lo podemos calificar de aceptable, teniendo en cuenta que se han puesto en marcha, han sido en total cinco centros, tres centros por sustitución y dos centros nuevos, con lo que conlleva, quiere decir, hacer un colegio y con todos los problemas que ustedes conocen que hemos tenido o que ya ha habido, la consejería con el colegio Sagrado Corazón, donde hubo efectivamente un parón técnico que nadie apostaba que estuviera el colegio como está en este momento, y también por parte municipal, saben ustedes que tuvimos un parón con el colegio Andrés García Soler, que la empresa que había sido contratada hace un año y medio, pues no iniciaba las obras. Citando datos provisionales, el concejal ha dicho que el 16,8% de los escolares son de origen extranjero y el reparto en los distintos colegios es heterogéneo, por lo que algunos centros, como el colegio José Robles o San Cristóbal, son los que tienen mayor número de inmigrantes. Este curso el Ayuntamiento ha establecido un bonolibro municipal de 90 euros para alumnos, el tercer y cuarto curso de la ESO de la localidad, cuyo plazo de solicitud expirá el 15 de septiembre. Se han establecido 65 rutas de transporte escolar para infantil, primaria y secundaria que dependen de la Consejería de Educación, y el Ayuntamiento complementará con 5 rutas de transporte municipal para educación no obligatoria. Ha recordado también que 16 centros están dotados de comedor escolar.